Música Quisiera en este tercer día de la cadena de ayuno oración en esta atmósfera tan bonita de fe que hemos vivido todos estos días aportar este pensamiento, la reacción de un hombre llamado Zacarias en San Lucas capítulo 1 verso 11 al 13 dice la Biblia que mientras Zacarias estaba en el santuario se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso cuando Zacarias lo vio, se alarmó y se llenó de temor pero el ángel le dijo, no tengas miedo Zacarias, Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre, Juan el verso 18 del mismo capítulo dice lo siguiente Zacarias le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que va a ocurrir esto? yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios fue él quien me envió a darte esta buena noticia pero ahora como no creíste lo que te dije, quedarás mudo sin poder hablar hasta que el niño nazca te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo esa es la reacción de un hombre llamado Zacarias ante un mensaje del cielo miremos la reacción de una jovencita llamada María la cristiandad le reconoce como la Virgen María sobre todo la gente católica menciona así a María San Lucas capítulo 1 verso 35 al 38 dice así el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios además tu parienta Elizabeth quedará embarazada en su vejez antes la gente decía que ella era estéril pero ha concebido un hijo y ya está en el sexto mes de su embarazo pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse María respondió, yo soy la sierra del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó esta historia nos permite comparar la reacción de Zacarias con la reacción que tuvo la Virgen María ante noticias similares pero reacciones tan diferentes por eso quería plantear el tema hoy ante tanta gente aturdida por las noticias que circulan en nuestra comunidad qué hacer con las noticias que escucho mire la reacción de Zacarias por un momento un hombre dedicado, digámoslo no me gusta el expreso pero para que se entienda un hombre dedicado a las cosas de la religión un hombre que sabía de la espiritualidad era un sacerdote pero actúa con incredulidad usted me dirá, pastor, es lógico es un hombre mayor, de edad avanzada y el ángel viene con la promesa de que va a engendrar un hijo su esposa es de edad avanzada, él mismo lo dice y lo declara Zacarias le dice al ángel cómo yo voy a estar seguro de que esto va a ocurrir soy muy anciano, mi esposa es de edad avanzada lo que en realidad Zacarias le está diciendo al ángel la noticia es fantástica pero es demasiado bueno para creer que es verdad lo que yo necesito es una señal para saber que esto es verdad y lo que sucedió fue que Dios a través del ángel le dijo a Zacarias vas a tener una señal pero no la que pediste sino por cuanto hiciste mal uso de tu lengua tu lengua será silenciada y Zacarias quedó mudo pero mire la reacción de María ante la noticia del ángel María era una adolescente y respondió yo soy la sierra del Señor que se cumpla todo lo que has dicho de mí he aquí tu sierva, hágase conforme a tu palabra eso dice el 38, lo repito, he aquí tu sierva hágase conforme a tu palabra el ángel anunció a Zacarias y a María noticias muy parecidas pero tuvo reacciones totalmente diferentes respuestas totalmente diferentes Zacarias quedó mudo la pregunta es por qué no quedó sordo o por qué no quedó ciego porque fue su boca lo que lo condenó brillantemente Jesús varias veces hablando del poder de la palabra en Mateo 12.37 expresa Jesús dijo por tus palabras serás justificado por tus palabras serás condenado el libro Proverbios mucho tiempo antes entre tantos textos que hace mención al uso de la palabra dice te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso con los dichos de tu labio es decir, tú puedes ser perjudicado por lo que hablas vigila tu boca porque una palabra es como un pájaro una vez que puesta en libertad es difícil volver a tomarla y hoy estamos rodeados de tantísimas palabras que dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta creo que la razón por la cual Zacarias quedó mudo bueno, eso es una percepción mía usted puede disentir pero creo que la razón por la cual Zacarias quedó mudo era para preservar la fe de Elizabeth porque si no le contagiaría a su incredulidad que la incredulidad es sumamente contagiosa ya que estamos hablando tanto de contagio en este tiempo tristemente es sumamente contagiosa la fe se contagia, la alegría se contagia la expectativa se contagia pero se contagia el desánimo, el desaliento pero eso también corre en la comunidad de una manera espantosa José en el capítulo 6, verso 10 le prohibió al pueblo que hablara mientras daban vueltas a la ciudad de Jericó porque él era un muchacho abezado él sabía lo que había pasado con aquellos primeros espías él había sido parte de él y como una palabra incorrecta había asumido a la gente la desesperanza la tristeza alguien me puede decir con cierto grado de razón pastor es razonable es un hombre anciano pero hay algo que le podemos recriminar a la actitud de Zacarías Zacarías sabía por su oficio lo que había sucedido con Abraham el padre de la fe Zacarías tenía antecedentes de que Dios lo podía hacer la Biblia destaca la cualidad de Zacarías como un hombre justo, irreprehensible que quiero rescatar eso por cierto pero tuvo su momento de fracaso de incredulidad y esta situación le llevó a una gran enseñanza es como si él volviera a decir yo no voy a rendir esa materia nuevamente y lo aprendí cuando recuperó el habla lo primero que hizo fue glorificar a Dios quiero que usted reciba esta palabra era un sacerdote era un hombre instruido yo estoy violentando algunas cosas que no da el tiempo pero para que usemos términos contemporáneos digamos era un hombre que estaba oficiando las cosas de la fe estaba en el templo pero viene la noticia del ángel y él no cree por la situación que le envuelve aunque es un hombre que profesa la religión la fe señores la incredulidad puede afectarte aún a pesar de tus años de cristiano suelo usar la expresión que tu antigüedad en el evangelio no te otorga inmunidad a la incredulidad hay que ejercitar fe todos los días vivir en dependencia de Dios para no cometer la torpeza de hablar lo que no corresponde y perder el milagro la torpeza de creernos autosuficientes por eso Dios va a honrar cita con la vida porque estamos clamando a Dios hemos venido esta semana en el poder del acuerdo en el ayuno en el clamor la oración para golpear los cielos para decirle Señor creemos por un milagro para que Dios bendiga la tierra la cual nos vio en mi caso me vio nacer que Dios bendiga Córdoba que Dios bendiga esta tierra que Dios bendiga tu familia hemos venido como esa viuda al juez injusto a reclamar por justicia por misericordia en medio del caos de la tierra en medio de las noticias imperantes en medio de la locura que hoy se vive hay una voz que surge del cielo y Dios dice yo estoy contigo en las más cambiantes circunstancias de la vida yo te sostendré yo te levantaré yo te cuidaré mi gracia mi favor te acompañarán todos los días de tu vida pelearán contra ti y no te vencerán dice el Señor porque yo estoy contigo desearán el mal en contra tuyo pero Dios promete rodearte como un escudo con su favor créalo en el nombre de Jesucristo si estás plantado arraigado en la casa en la casa del Señor serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará recibilo por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo por eso hay que ejercitar la fe tantísima gente hoy por las cosas de la vida y esto no es un juicio porque todos necesitamos misericordia pero tantísima gente olvidó su pacto su compromiso como nos introducía la canción por las circunstancias que nos rodean le hablamos a esa gente hoy que la casa está abierta para que usted recupere su fe para que venga a alimentarse la palabra usted que olvidó la responsabilidad ese sume que le necesitamos el reino de Dios le necesita para que sea extendido nuestra corda quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo un hombre que lo vence la duda porque vences la duda o en algún punto de la vida la duda te vence a ti yo estaba pensando esta mañana que es la duda la mayoría de las personas creen que la duda es lo opuesto a la fe pero no es así lo opuesto a la fe es la falta de fe la duda viene etimológicamente de la palabra dúo que significa justamente son dos alternativas que se presentan ante un caso hoy busqué en el diccionario de la Real Academia Española y dice duda es la falta de determinación ante varias posibilidades de elección ya sea sobre creencias noticias hechos es decir dudar es ir entre ambas formas de pensar es creer y no creer a la vez cuando dudamos somos indecisos sobre algunas cuestiones entonces dudar no significa negar o contradecir la duda solo significa digamos balancearse entre el sí y el no desgraciadamente hay muchísimos cristianos que creen lo que dudan y dudan lo que creen y detrás de la duda lógicamente se esconde la incredulidad en cambio creer es aceptar algo como cierto no creer sería rechazarlo entonces una vez más miremos la reacción de María María una adolescente y respondió soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que dijiste de mí lo que has dicho de mí aquí tu sierva hágase conforme a tu palabra y ella creyó solo porque Dios lo dijo por favor reciba esta palabra hoy hoy que se geste un espíritu de fe porque milagros van a ocurrir nosotros moriremos creyendo en un milagro porque creemos en el Dios de la palabra creemos que Dios obra milagros Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos Dios puede operar un milagro Dios puede sanar a un enfermo libertar a un cautivo restaurar la vida de una persona que nadie dé un centavo por él Dios puede hacer un tiempo nuevo Dios puede crear un tiempo nuevo quiero que lo recibas en el nombre precioso de Jesucristo ella creyó solo porque Dios lo dijo en medio de sus argumentos y vaya que si los tenía derecho de tener en medio de sus preguntas sin respuesta y vaya que si tenía derecho de tenerla no he estado nunca con un hombre como voy a estar embarazada en medio de tantos pronósticos adversos en medio de la locura del momento de la incertidumbre del momento Dios le dijo no temas y hoy te dice a ti no temas el verso 30 hay un grito del cielo no temas no temas los que han hay algunos registros de personas que lo han recabado así 365 veces dice la Biblia no temas será que tal vez será uno por cada día del año yo le hablo a usted que se siente avasallado por los pronósticos por las noticias porque honestamente tuve que tomar alguna decisión también y decir no basta de noticias no es que uno vive a mí me gusta saber de la realidad escuchar pero como veo tan viciado de cómo vienen las cosas uno empieza a sellar sus oídos algunas cosas porque si no eso te contagia todo un desorden en tu mundo interior yo quiero que escuche lo que Dios dice de vos que Dios está contigo recibilo en el nombre de Jesús que Dios está contigo como un poderoso gigante campeón que Dios está con su pueblo Dios está con su pueblo dice Señor yo creo me dijiste la palabra la tomo la recibo por favor entusiámese un poquito y crea la palabra créalo en el nombre de Jesús evidentemente que había argumentos en la vida de Zacarías para no creer él dijo era un caballero Zacarías en todo el sentido de la palabra cuando el ángel viene y le dice no porque vas a tener un hijo y tu oración ha sido oída y dice la Biblia que la señora estaba escuchando detrás de la puerta la palabra el diálogo con el ángel y entonces él yo no sé si tenía conciencia que la esposa lo escuchaba no sé honestamente pero él dijo la señora mi esposa es una mujer de edad avanzada lo que está diciendo es una vieja como yo en esencia eso lo que pasa es que como un caballero lo dice correctamente es decir nosotros no tenemos chance no hay posibilidades está buena la noticia saludable lo que nos dice hemos orado por eso pero hace muchos años que ya no oramos por eso porque ya el tiempo se pasó biológicamente ya no sería correcto tener esa expectativa pero viene Dios a decirte tendrás fuerza para engendrar quiero que levantes tu mano al cielo tendrás fuerza para engendrar a pesar de los pronósticos a pesar de las situaciones a pesar de las crisis a pesar de las luchas las contiendas tendrás fuerza para engendrar quiero que lo recibas por la pégase un salto y póngase de pie conmigo por favor levante su espada en su mano derecha si la tiene y levántela con fe porque declaro en el nombre de Jesucristo cuando digo declaro me refiero a que estoy proclamando las promesas de Dios sobre esta casa sobre tu vida sobre tu familia estamos orando a Dios como iglesia como congregación creyendo que Dios honrará nuestra fe que en este tercer día de la cadena de los siete días de ayuno y oración puertas se abrirán milagros ocurrirán que la gente será bendecida que las metas de las personas que creyeron serán honradas que Dios abrirá una puerta tendrá fuerza para engendrar le hablo a esa gente que siente que se le pasaron los mejores años de la vida le hablo a la gente que siente que pastor si yo hubiera escuchado esto hace 25 años atrás 20 años atrás vengo a declararte y te dice Dios en contra de los pronósticos tendrás fuerzas para engendrar un hijo viene de camino y no te estoy hablando biológicamente estoy diciendo aunque puede serlo haya gente hoy matrimonios que han anhelado tener un bebé hoy cancelamos la esterilidad física y la esterilidad espiritual y hoy se engendra un milagro en el nombre de Jesucristo el Rey de Gloria hoy se engendra un milagro en medio de los pronósticos adversos en medio de nuestras estructuras pensan es que soy un viejo soy un viejo y la verdad tenía razón uno lee el calendario y si es verdad pero a la luz de Dios Dios dice hey tendrás fuerza para engendrar el muchacho se llamará Juan y te vas a quedar mudo amiga sacarías porque aunque te quiero te aprecio sé que eres un hombre bueno un hombre justo irreprensible pero necesito tu silencio porque tu voz va a contagiar la incredulidad al resto de la gente por favor tenga cuidado lo que usted declara en estos días yo no digo que usted ignore la realidad no podemos no es correcto aparte sería como insultar su inteligencia decir que usted ignore no no la realidad está acá lo que estoy diciendo que le creas a Dios por un milagro Dios puede obrar en contra de los pronósticos se puede levantar Argentina en contra de los pronósticos se puede levantar Córdoba si una iglesia clama si una iglesia ora si una iglesia ayuna en contra de los pronósticos se puede en la atmósfera de tu casa se puede generar un tiempo de gloria de bendición de puertas abiertas un tiempo nuevo para vos para los tuyos para tus hijos y los hijos ah un tiempo nuevo para tu ministerio un tiempo nuevo para tu grupo de crecimiento como haremos los próximos días que pasará con el congreso de jóvenes de hombres de mujeres de familia y las planificaciones y el instituto cita con la vida estará en riesgo el inicio de clase habrá nuevas seguramente habrá nuevas presiones sobre todo en un mundo antidios que ha venido a destruir el concepto del Señor ha venido a arrancarnos el concepto de hombría de feminidad de familia a destruir todo lo que es Dios y establecer el espíritu del anticristo en la comunidad contemporánea pero hay una iglesia consciente de eso pero crea al Dios poderoso al Dios que viene pronto a buscar a su iglesia mientras tanto él viene y la iglesia está aquí triunfante en la tierra estableciendo el reino de Dios multiplicándose es por eso que un miércoles a la noche ante los pronósticos del COVID la realidad del diagnóstico de mucha gente un calor bochornoso que ha hecho en la ciudad y miles de situaciones este lugar está completo de gente que creyó a Dios que vino a adorar a Dios que vino a orar al Señor Dios va a honrar la fe del pueblo Dios va a honrar la fe de la gente y antes que el diablo se ría de vos un milagro Dios va a hacer una puerta grande Dios va a abrir si lo crees dale un aplauso al Dios de la gloria porque hay cadenas que se van a romper hoy ¡hey! tercer día de victoria tercer día de cielos abiertos termino con este pensamiento Dios bendiga tu siembra tener la identidad correcta te da una perspectiva distinta de lo que el cielo puede hacer en tu vida María dice yo soy la sierva del Señor Zacarías dijo soy un viejo que ya no sirvo tu pronóstico ya no me entusiasma porque el tiempo se pasó pero María aún no habiendo tenido una relación con un hombre no entiendo nada pero creo soy la sierva del Señor tremenda confesión soy hija de Dios que se cumple lo que has dicho de mí levánteme su mano al cielo levántela no al techo de la iglesia al cielo que se cumpla por favor dígalo conmigo hoy que se cumpla lo que has dicho de mí Señor yo creo a la palabra es como que María le está diciendo dígame hable 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 señor ángel hable usted es bienvenido a esta casa diga lo que tenga que decir declare lo que tenga que declarar yo lo recibo yo le pego una patada a la incredulidad yo sé de iglesia yo de chiquita voy a la escuelita dominical canto coritos participo en nexo en esencia voy a la ronda adolescente todo eso yo ya lo sé pero tengo expectativa de lo que Dios puede hacer hable diga lo que tenga que dígame que escucho dígame que yo voy a creer dígame que yo estoy dispuesta a ir suélteme lo que me tenga que decir que estoy lista para creer cuando hay una iglesia con esa actitud prepárese porque lo mejor viene de camino una puerta grande Dios abrirá un milagro viene de camino y declaramos por la fe no quisiera estar en los zapatos en los pantalones de los que se levantan en contra de la iglesia de Cristo los que están pergeñando leyes falaces injustas para detener el crecimiento de la iglesia a los aquellos que denigran la familia que han planificado sistemáticamente la muerte de los bebés que se cuentan por millones en la humanidad en el 2021 eso no asusta eso no es pandemia eso no llama la atención de nadie sabe ante toda esa maldad Dios levanta una iglesia altamente poderosa que está levantando el reino de Dios en el nombre de Jesucristo Dios está con su pueblo la mujer dice la joven dice la Virgen María dice suélteme lo que tenga que decirme yo estoy listo habrá alguien que diga hoy acá yo estoy listo para creer lo que Dios tiene para decirme estoy listo para caminar en lo que Dios ha dicho de mi vida estoy listo para caminar en el propósito divino mira usted pastor no tiene miedo tengo si tengo algunas inseguridades lucho con mis incredulidades como creo que cualquier mortal pero te declaro por la fe que todo saldrá bien para los hijos de Dios para los que vivimos conforme a la voluntad de Dios nada ocurrirá al menos que no lo permita quiero que lo recibas en el nombre de Jesús el pastor Carlos yo anotaba el primer día si bien él no predicó pero trajo una bonita reflexión al comienzo y yo estaba sentado con mi esposa Silvina y vi la versión que él buscó y como la Biblia me permite ver la otra leyó Cantares 4.6 4.16 y dijo porque estaba hablando de los vientos entonces dijo despierta eso fue el domingo despierta el viento del norte levántate abierto del sur soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes ven a tu jardín amado mío saborea sus mejores frutos él estaba explicando el contexto de esa relación de amor que habla Cantares pero levántate o Aquilón ven o Austro venan vientos de la región de la zona soplen en mi jardín despréndanse sus aromas quiero que reciba esta palabra y no es una bravuconada Dios lo sabe porque si algo que yo necesito hoy es la gracia de Dios y sabe Dios que estoy parado aquí por su misericordia pero si tengo identidad y sé que soy hijo que sople el viento el del sur que sople el del norte vamos a esparcir fragancia por todas partes señores que soplen los vientos que vengan las presiones que deban venir estamos listos para sacar nuestra mejor versión créalo en el nombre de Jesús que soplen del norte del sur estamos listos para desprender para mostrar nuestra versión nuestra mejor la versión de alta gama la más costosa esa estamos listos para desprender la misma que mostró José en la locura que le tocó enfrentar en aquel Egipto la misma locura que tal vez tocó enfrentar a sus miedos internos y a los conflictos internos de quien iba oficiar de padre de Jesús en la tierra José mi otro gran huero héroe de la Biblia y ese tuvo que creer también el esposo de María y cuando vino a la presión sacaron lo mejor de sí por favor recibalo en el nombre no sea como muchos hoy que se doblan sus rodillas ante la intimidación del sistema y olvidan su pacto con Dios saque su mejor fragancia amigo diga acá estoy acá estoy para desprender lo mejor lo que Dios me habla un día en mi vida estoy listo para soltarlo porque intentan acorralarte con el temor intentan declararte declaraciones intimidantes y no estoy hablando de no tener prudencia no lo voy a repetir porque acá hemos defendido la salud hemos cuidado la higiene la responsabilidad social en mi caso yo me vacuné bueno creo creo que tenemos la autoridad para decir que usamos la cabeza como iglesia pero señores no nos intimidan Dios abrirá una puerta grande un milagro viene de camino una puerta grande Dios abrirá Dios está con su pueblo Dios está con su iglesia Dios está con su gente Dios pelea Dios pelea como un gigante poderoso campeón hey ante que hacer ante las noticias que escucho mi mejor versión tengo un filtro el filtro es la palabra no es mi ideología que me enseñó el papá el abuelito no 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 son mis estructuras aunque usted tiene derecho a pensar para eso se le dio la cabeza lo que estoy diciendo que el filtro es la palabra de Dios la palabra de Dios filtra ah prepárese querida iglesia amada iglesia Dios honrará nuestra fe en el tercer día del ayuno el clamor la misericordia de Dios se manifestará y una puerta grande Dios abrirá recibalo en el nombre precioso de Jesucristo crea Dios por un milagro crea Dios por un milagro crea Dios el día que Zacarías recibió la capacidad de volver a hablar para no abortar su milagro Dios lo deja mudo comenzó a glorificar a Dios aprendió la lección por favor glorifique a Dios en esta noche si usted hoy hable con un caballero tan gentil tan amable al comenzar la reunión se vino a disculpar por una situación que tampoco es que tiene tanta trascendencia pero él entendía que como un hombre de bien correspondía a pedir disculpa por una situación en la iglesia pero le digo usted está acá Señor y eso es lo que tiene valor eso habla bien de ustedes su hombría de bien y Dios le va a honrar le va a bendecir es decir podemos tener tuvo su día de fracasos Zacarías pero el día que volvió la voz glorificó a Dios hoy glorifica a Dios diga Señor voy por un nuevo tiempo que lindo porque es el comienzo del año que está hoy el 5 5 de enero mire vamos a creer mientras Dios nos preste la vida esparcir nuestra mejor fragancia crean un milagro una puerta grande Dios va a abrir que sople que digan que hablen que digan lo que tengan que decir que intimiden que digan lo que tengan que decir vamos vamos en el nombre de Jesús esto es cita con la vida esto es casa de Dios puerta del cielo no es soberbia no es orgullo es dependencia de Dios es creer que Dios tiene un proyecto con esta iglesia con su iglesia satélite con la obra misionera con la escuela y habría que mencionar la cantidad enorme de proyectos que sostienen todo lo que es esta cita con la vida señores honramos al Dios de la gloria a Él le atribuimos el honor la gloria la honra la alabanza y creemos que hay un Dios poderoso que sostiene a su iglesia dale el aplauso más grande que tengas al Señor si puede venir el equipo a oración o si ya están aquí aplaudile a Dios con fuerza que hago con las noticias que escucho póngale el filtro de Dios en su vida diga Señor habla lo que tengas que hablar yo creo decir lo que tengas que tengas que decir yo camino en la palabra yo escucho creo y camino en lo que dice sigo creyendo sigo caminando sigo soñando sigo confiando Dios está con su pueblo como un gigante poderoso campeón mire somos un grupo de personas importantes aquí en la iglesia si cada uno de nosotros contagiara fe contagiara esperanza a su vecindario hablar a su vecino hablar al compañero si tuviéramos el poder de contagio que dicen tiene esta cuestión que vivimos hoy si pudiéramos contagiar la vida de Dios a nuestros hijos a nuestros seres queridos a la gente que nos rodea que nuestra vida sea un canto a la esperanza Córdoba lo necesita Argentina lo necesita y el reino de Dios tiene expectativa con tu vida oramos por un milagro hoy todo el que lo necesita levante su mano al cielo a la mejor ¡Gracias!